Un bálsamo para cabellos rubios, un acondicionador en plata, orgánico, vegano, hecho a mano en Suecia, con pigmentos de color vegetales. Este fresco bálsamo cuidará de tu cabello rubio teñido, rubio natural, con mechas o los cabellos esos grises con canas. Siempre vas a conseguir tener un rubio en plena forma y te lo dice una que es rubia y le cuesta cuidar cada día su cabello. Este bálsamo es rotundamente perfecto para completar con el champú específico de la marca Bruns para cabellos rubios. Si todavía no has visto el vídeo, te aconsejamos que mires el vídeo del champú, porque este bálsamo es su complemento perfecto. El resultado, si se aplican juntos, aumenta sus efectos. Es de uso diario, a diferencia de otros bálsamos existentes en el mercado, que solo pueden usarse una vez a la semana, quizá porque no son tan naturales o más artificiales, con lo cual tiñen demasiado ese cabello. Este bálsamo contiene campeche, también llamado madera de sangre, que es el ingrediente principal para neutralizar esos tonos no deseados y ofrecernos esos tonos fríos y hermosos que todos los rubios o rubias deseamos. También contiene aguacate orgánico y aloe vera orgánica para agregar y mantener la hidratación y ese brillo natural que tanto deseamos. Este bálsamo desprende una picante y fresca fragancia de aceite esencial de pomero, muy buena para el cuero cabelludo irritado y además estimula la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Ya sabes y lo hemos repetido varias veces en los vídeos de esta marca de Bruns, que Bruns cuida de tu cabello y de tu cuero cabelludo y este también es un buen ejemplo de ello. ¿Cómo lo aplicamos? Pues vamos a extender el acondicionador, sobre todo por el cabello y también podemos utilizarlo en el cuero cabelludo. Lo dejas actuar unos minutos y aclaras abundantemente. No nos engañemos, mantener un cabello claro es difícil y nosotros hemos dado en el clavo.